Mira, esto como el drone se ve al final 40 metros de aquí y luego me ha dado un poco de castaña No hay una extensión por aquí, por aquellas zonas locales y luego más adelante se mete se mete como una especie de de bosque de encina, una de esas pesas que está, ya te digo, desde la vista aérea es impresionante y luego nos vemos el momento